¿Realmente estamos solos? ¿Cuántos de ustedes han visto a un OVNI? Hay más vidas viéndonos. Es muy probable que haya vida inteligente fuera de la Tierra. Estudiándonos. Es obvio que hay algo que investigar. Vuélvete parte del equipo de investigación paranormal. Y no te pierdas la maldición del Triángulo de las Bermudas y contacto alienígena. Episodios estrenó miércoles desde las 10.50. Solo en Discovery. Episodios estrenó miércoles desde las 10.50.